Hace seis años que estamos en pareja con pequeña, desde el año 2003 que estoy en pareja con ella y esa casa hace seis meses, siete meses que estábamos viviendo juntos en ese domicilio. ¿Qué te encontraste el viernes? Mirá, no sé cómo explicártelo, yo llegué a casa, le pedí un mensaje de ella que me pidió que estaba mal, que fuera y llegué y la encuentro colgada de una araña que teníamos en la habitación traté de hacer la reanimación, la bajé yo con mis propios brazos, traté de hacer la reanimación no pudimos llamarme a un vecino amigo donde yo guardo el auto, me ayudó, pero no pudimos hacer nada y estábamos ahí, no lo pude salvar, no lo pude salvar, no entiendo por qué toda la gente está hablando que estábamos mal, estábamos muy bien últimamente, estábamos bien, pareja, muy felices y no entiendo por qué están diciendo que hay una carta, que estábamos mal, que hubo discusión y no tiene nada que ver, esto fue nada más que un hecho trágico que no sé por qué ella toma esta decisión así. ¿Nunca vos pensaste, nunca te habló, nunca te dijo nada a ella? No, no, al contrario, estábamos bien, estábamos contentos porque luego estábamos laburando bien la temporada, nos estaba yendo muy bien, ella laburando en lo que a ella le gustaba en su trabajo, en hacer actuación, que era lo que ella quería y que pase esto, no lo entiendo, no lo entiendo, no sé qué es lo que le pasó, no entiendo. ¿Por qué se habló de una carta, Miguel? No sé quién salió con esa versión, pero la policía te lo puede decir, la familia te lo puede decir y yo mismo te lo puedo decir que en casa no había nada, ni una carta, ni una nota, nada, el último mensaje lo tiene la policía de mi celular y del celular de ella. ¿Qué decía el mensaje? Te amo, cuidá a la nena, los amo y nada más. El último mensaje que me puso no me respondió mal, la llamé, le mandé mensaje, no me respondió, yo estaba trabajando, yo trabajo en servicio público de transporte de pasajeros, yo soy remisero acá en la ciudad y cuando llegué a casa me encuentro con el desenlace fatal, este no, que fueron del mensaje al momento que yo llegué a casa fueron 15, 20 minutos como mucho, pero a pesar de ser una ciudad chica las distancias son largas y yo estaba lejos en ese momento y no llegué a tiempo, pero yo mismo la bajé con mi propio brazo, yo mismo intenté hacer la reanimación y no, no, ya era tarde. ¿No notaste nada raro en los últimos días? No, 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 había salido a la noche con una reunión con las amigas, compañeras de trabajo del show del ángel, había estado en la reunión, había estado en un boliche de un amigo, había estado pasándola bien, yo estuve con las amigas ayer, estuve con la dueña del ángel, estuve con compañeros de trabajo de ella que estaban en Buenos Aires, que vinieron para acá, me dijeron que habían hablado por teléfono con ella, que habían escrito mensajes, estaba todo perfecto, estaba todo bien. No entiendo que por qué, bueno, Dios y ella sabrán que por qué ella tomó esta decisión. Yo lo único que quiero decir es que vine hasta acá, para empezar, porque no puedo estar al lado de ella en este último momento, lamentablemente no sé por qué la familia se la toma contra mí, contra los compañeros de trabajo, yo los entiendo en su dolor, pero creo que ella entiende en mi dolor, yo tuve seis años con ella, no hice nada malo por ella, al contrario, di todo por ella, como ella dio todo por mí, igual que su familia. Veniste con tu papá acá, bueno, lo veo tan preocupado como su hijo, ¿no? No puedo hablar, perdóname, pero no puedo hablar. ¿La querías mucho, pequeña? No, cómo, no la va a querer, si se encuentra que una hija es nuestra, hombre. Y que se dude de Miguel también te duele. ¿Eh? Que se dude de Miguel también te duele. Pero sí, por supuesto que sí, cómo no. Sí, para nosotros ella venía, el 8 fue el cumpleaños de él, estuvimos todos reunidos, la otra hija con el esposo que está acá en Bolivaychú, mi mujer, yo y él, y él lo comiendo el asado, todo tranquilo, lo va viendo. Miguel, vos compartiste las últimas horas con ella, cuando ella vuelve del boliche, ¿habla con vos o solamente se hablan por mensaje de texto? Yo fui a casa, le llevé una factura que había comprado, estuvimos charlando, tenemos una mascotita que le decimos a la nena, una perrita que vive con nosotros y estuvimos jugando con ella, charlando, y le digo yo, bueno, vamos a organizar que comemos al mediodía, que almorzamos, dice sí, vamos a almorzar, y todo bien, todo perfecto. No sé cuál fue lo que se le cruzó por su mente en ese último momento, desde el momento que yo estuve en casa, hasta que volví, que la encuentro ella en esta situación. Ahora, ¿por qué te vas vos de la casa? Porque yo estaba trabajando, yo estaba trabajando, salvo porque tenía que ir a cumplir con unos clientes, y cuando vuelvo, que pasó un lapso de una hora, del último mensaje, hasta que yo había estado ahí, y me encuentro con esto, no sé, no sé qué pasó. ¿Te duele que te cierren la puerta del velatorio? Por supuesto, por supuesto, son seis años, hermano. No le vas a poder decir el último adiós. Se lo dije en vida, se lo dije en el momento que la bajé de arriba, se lo dije ahí. ¿Por qué me dejás solo? ¿Por qué me abandonás en este momento? Si sabés que yo te amaba con todo mi corazón. ¿Por qué? Nunca más me supo decirme nada. Gracias. El cementerio de Igualeguaychú, el momento en el cual la familia, los amigos de la pequeña P, le brindan su último adiós, ubicando el féretro en el nicho 58 de la fila 5, la Galería 20, dolor, muchas preguntas, el llanto incontenible de su madre, sus hermanos, Igualeguaychú que está consternado. Han venido aquí vecinos a traerle flores, a recordarla como siempre, con su figura imponente, con su don de gente, con su perfil bajo. Como siempre la van a recordar. Con la misma simpleza que comenzó en El Ángel, y que pisó la calle Corrientes, en una obra de teatro, así se fue, pero queda entre todos aquellos que la quieren, la admiraron y la van a recordar. En medio del silencio, como también merece todo artista, ¿por qué no? Bien vale la pena, brindarle un saludo final. Ese saludo que llevan los artistas, cada vez que cae el telón, y en medio del llanto, y las preguntas. Ahora hay que hacer como dijo su mamá Gladys. La pequeña Pe salió de gira. Y de esta manera, los que la quieren, los que la llevan dentro de su corazón, le dicen hasta pronto. La gira continúa, para los artistas. ¡Aplausos! ¡Aplausos!